Doctor Gustavo Botíez, usted es el veterinario a cargo de todos los ejemplares que vienen a participar en la serie épica del Caribe de todos y cada uno de los países. ¿De qué se trata el trabajo que usted realiza para ellos? Bueno, fundamentalmente sí es correcto, su afirmación es correcta, yo me encargo de toda la que sea parte sanitaria y de toda la parte que sea de cojeras, de lameness, de los caballos que están participando en esta serie. El concepto es que haya una sola persona responsable, aparte por un requerimiento del Departamento de Agricultura, que haya un solo, como usted sabe que hay caballos con piroplasmosis y caballos sin piroplasmosis, entonces una sola persona que se encargue de regular toda lo que sea la sanidad de los caballos acá. Y eso, fundamentalmente es esa. ¿Tiene algún asistente o trabaja solo? No, no, tengo mi asistente, tengo mi asistente, que ella me ayuda y bueno, y también los muchachos que se han portado varón en ayudarme y bueno, el esfuerzo lo hacemos entre todos para que esto salga todo bien. Estamos hablando de que son alrededor de 50 caballos aproximadamente, ¿cómo usted se divide para poder trabajar con todos día tras día? No, no me divido, lo tengo que hacer. Bueno, le repito, la gente ha tenido mucha paciencia, yo voy atendiendo de acuerdo a las emergencias, voy tomando ciertas prioridades, pero al final del día se hace todo. O sea, no hay problema, pero le repito, la gente se ha portado muy amena, ya el año pasado, como este año, el apoyo de todo el mundo que trabaja ha sido muy bueno, y bueno, se hace el trabajo que se tiene que hacer, y bueno, lo mejor posible, y bueno, suerte para todos, va a ganar el mejor, ¿no? ¿Qué le parece trabajar desde el aspecto veterinario con todos estos ejemplares que vienen visitando? No, muy bien, no, muy bien, o sea, es muy divertido, el comentario que le hago a todos es que lo bueno para ellos, que el bueno, malo, regular veterinario va a ser el mismo para todos, así que está en el entrenador y no está en el veterinario que viene a ser el mejor caballo. Entonces, eso es un poco el concepto. No, no, bien, no, bien, muy contento, duro, pero bueno, nos vamos adaptando, ellos se adaptan a mi manera de trabajar y yo me adapto a la manera de trabajar de ellos, pero el éxito lo vamos a lograr. ¿Cuántos años de experiencia tiene como veterinario? Yo me recibí en el año 1983, hace bastante. Tengo cuatro hermanos veterinarios y mi padre fue veterinario también, así que Néstor hace bastante que estoy en este negocio. No, bien, no, o sea, son 35 años que me gradué. Gracias desde su posición por lo que hace con los ejemplares que participan en la serie y le deseo mucho éxito, que siga todo. Bueno, éxito a todos y bueno, que gane el mejor.